Música Para toda ley, vente conmigo Que la rumba ya se formó Música Oye, la rumba buena te llama Y tú no bailas conmigo, conmigo Ven acúchame, ven baila conmigo Ven, 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 ven Ay, pero vente a bailar conmigo, conmigo Ven, Matusalén, baila conmigo Oye, Matusalén, me digo mía La rumba buena, baila conmigo, conmigo Ven, Matusalén, baila conmigo Ven, 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 ven Ay, pero vente a bailar conmigo, conmigo Ven, Matusalén, baila conmigo Ven, 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 pero ven ya bailar conmigo, conmigo Oye Matusalén, me dijo mía la rumba buena, baila conmigo, conmigo Miren Matusalén, me dijo mía la rumba buena, baila conmigo, conmigo Venga a salir, baila conmigo